Vamos a ver, que estábamos aquí nosotros en marcha y de repente han llegado unos chicos que han empezado a liarla, pero es que la lian muchísimo. La bodeguita PDG, aquí los tenemos chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Bien, Lenzo, con nosotros. Chicos, ustedes son unos fuera de serie, que allá por donde van tienen una energía ahí que se nota, que se hace. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están hoy por la mañana? Muy bien, muy bien. ¿Son de madrugar o...? De loco. ¿De madrugar? Ahora sí. Bueno, depende de a quien le pregunte. Depende de a quien le pregunte, pero ahora estamos madrugando, nos reformamos, estamos en el buen horario, haciendo deporte, edad... ¿Estás haciendo deporte y todo? ¿Qué deporte estás haciendo? ¿Qué deporte se han metido? Bueno, yo estoy haciendo el pádel ahora un poquito. ¿El pádel ahora sí? Sí, me metí en ese mundo. Lo que eres y lo que eres. La raqueta no me la he comprado todavía, la estoy robando ahí en la universidad, pero todo bien. Vamos a dejarlo ahí. ¿Pero te va bien? ¿Eres bueno en pádel? Me defiendo, me defiendo. Te defiendo, me defiendo. A ver, un día vamos contigo y te acompañamos a ver. Vamos a ver qué tal juega Lenzo. Y Mir, ¿tú qué estás haciendo? No sé en su equipo. ¿Tú qué estás haciendo? Yo me metí en boxeo hace poco, que era un deporte que quería hacer desde hace tiempito. Y nada, recibiendo como un caballo. Es lo que toca, al principio es lo que toca. Un poquito de movimiento de cadera, tal. Alfer, es más importante saber recibir que después golpear, ¿no? Es que saber dar, correcto. Saber encajarla bien. Eso te vale para la vida, ¿no? En plan Rocky, la frase de Rocky Balboa. Exacto. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Dónde te duele? Bien, me duele en todo el cuerpo, básicamente. Desde la zona de aquí del meñique hasta aquí, la coronilla, ¿no? Del pelo este. Lo que ves. Más o menos por ahí. ¿Qué ves? ¿Puedes hacernos una muestra de algo? No, 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 hombre. No me puedo mover, muchacho. Te lo juro que ahora me levanto y me... Un playmobile. Un playmobile. Te lo juro, te lo juro. Lo que duele sobre todo es por la mañana, ¿no? Levantarte por la mañana de la que va. No, ahora mismo todo el día. Bajar escalera. Mañana tengo un tren, no sé si iré porque es que no puedo. Yo tengo un amigo que me decía que se había metido en defensa personal y de estas artes marciales, no recuerdo cuál, y me decía que iba y que le zurraba, ¿no? Que recibía mucha leña. Y yo le dije, oye, mira, pues, ¿para qué te vas a defender? Para defenderte en la vida que te pase una situación tensa. Ese día te pega una paliza y ya está, pero ¿qué es que estás recibiendo palizas lunes, miércoles y viernes? Que no renta. No sale rentable. No sale rentable. Que no, que no. Tú sumas, tú sumas, ¿no? Como tú de la felicidad de la vida. Si acaso te puedes pelear una vez en tu vida, así en plan chupo, que lo puedes necesitar. Y yo, pues mira, pues esa ya escapará. Sal corriendo. Este es el atletismo. Pero aquí estás recibiendo tres veces por semana mínimo. Claro, pues está a correr, a subir y bajar escaleras, yo qué sé. Correr, correr, que siempre salva más vidas, ¿eh? Claro, total, total. A ver, chicos, vamos a centrarnos en la música. Ustedes con BDG, que además lo estamos viendo aquí justo detrás. Lo tenemos aquí también, que es la bodeguita. Y también lo han llevado a BDG, ¿no? Un poquito más es la marca. ¿Cómo surgió la bodeguita? Pues mira, la verdad que nosotros empezamos a meternos un poquito en el mundo de la música con las batallas de gallos. Desde chiquitos. Con las batallas de gallos desde hace ocho, seis, siete años, en verdad. Y empezamos a improvisar, empezamos a meter un poquito en el mundito. Nos empezó a inquietar la escritura y empezamos a escribir, pero tampoco teníamos esas ganas de, vamos a grabarlo, vamos a buscar un sitio. Si no, como que estamos un poco reservados. Escribíamos poco. Exacto. Y lo que escribíamos tampoco como que terminamos de finalizar lo que es el proyecto de, pues todo el tema de grabación, mandar la mezcla, master, video, sino que simplemente nos expresábamos de alguna manera, ¿no? Pero hace un añito y medio o así, me acuerdo que Álvaro León, uno del colectivo, se pilló la tarjeta de sonido y me pillé el micro y nos metimos en su cuarto en el armario, una sábana por detrás ahí, ta, 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 ta. Empezamos así, veíamos que no se escuchaba muy bien, la verdad. Claro, y al roce de la sábana también se escucha un montón. Claro, entonces un día. Ahí te he estado una vez también, ¿eh? Claro, claro. Mal, mal, todo mal. Yo me creí ahí, yo me creí a traves y a escos ahí, pero qué va, era, qué va. Claro, entonces llegamos un día a mi casa y dijo, Álvaro, coño, aquí tienes un espacio. Iba a ser una bodeguita de vinos y tal, pero estaba toda deteriorada. Entonces dijimos, vamos a reformar esto. Empezamos a encalar paredes, a poner cemento, a pintar, el trabajo de todo. Montamos la cabina. Se tenía unas humedades por todos lados. Vamos, nos montamos ahí la obra. Pero era de alguien malito en la bodega. Era mi casa, en el garaje. Era tu casa, claro. Era un trastero casi, en verdad. Claro, como esto, un poquito más grande. Sí, qué bueno. Y lo reformamos entero y ahí montamos el estudio y... Y de ahí sale el nombre. Sí, en octubre del año pasado más o menos fue cuando empezamos. ¿Cuántos son en la bodeguita? Somos 10. Son 10, ¿no? El rey es que somos un colectivo. No somos tanto un grupo, sino más un colectivo. Entonces hay mucha gente que forma parte del colectivo, aunque no cante con nosotros. Pero forman parte, hacen otro tipo de labores. Somos una gran familia de gente que... Claro, porque te cuenta, cuando empezamos nosotros a formar la bodeguita, venía gente y nos decía, coño, me encontré una tele, toma. Me encontré no sé qué, te la presto, un sillón, un no sé qué. Oye, no voy de viaje a Alemania, tal, un colega. Tengo la silla esta, una silla de 500 pavos. Y van sumando cosas. Y van sumando cositas, poquito a poco. Al final tienen como 20 estilos también conceptuales. Claro, esto es un poco... Es una metáfora también de toda la gente que lo forma, ¿no? Que en el fondo también es un poco ríos. Es que es eso, es lo que nos definen, en verdad. Sumo una cosa espectacular. Eso es una amalgama de sabores. A ver, tú me entiendas. De sabores, de colores, de estilos. De colores, de estilos. Todo mezclado. Exacto. ¿Y cómo se ponen de acuerdo a la hora de grabar un tema? Mira, por ejemplo, este que estamos viendo ahora mismo aquí. Que aquí esto es una peli, ¿no? Sí, está bonito, está bonito. Esta es una peli. Neta, shout out para Neta, que nos grabó el vídeo. Es una artistaza que nos ayuda. Hace música también, forma parte del colectivo. Un besito para ella. Y nada, obra suya. Obra suya, la verdad que es una currante que te cagas y se lo merece todo lo que tiene. Aquí no vamos a hacer spoiler, pero ¿acaba bien la cosa o qué va? ¿Acaba bien la cosa? Bueno, depende de cómo lo quieras mirar. Sí, depende, ¿no? Si acabar en el suelo lo ves como bien. Depende. Depende, ¿no? A lo mejor a las seis de la mañana en los bares con la botella y dices, bueno, se lo pasó bien. ¿Qué le voy a decir, no? Lo vivió, pero hasta aquí llegó, ¿no? Claro, claro. Chicos, y ahora están metidos, espérate que lo tengo por aquí, vamos a entrar en redes sociales también, porque ahora tienen este nuevo tema, Al Toque. Ahí está. Vamos a hablar de Al Toque. ¿Cómo surgió Al Toque? ¿De qué nos habla? Al Toque es un tema que fue de los primeros temas, de hecho, que nos escribimos en la bodeguita cuando empezamos a fundar. Fue uno de los primeros temas típicos, pusimos una base ahí y nos pusimos a escribir entre un par de ellos, porque estábamos ahí metidos. Y fue gracias a ti, ¿verdad? Que surgió... Lenzo, yo y Rose, otro coleguito. Exacto. Y nada, empezamos a escribir, empezamos a escribir, y lo tuvimos colgado por lo menos un año. Sí, un año. A medio escribir. Y de repente salió las notas, ese día yo no tenía el móvil por lo que sea, y lo escribí en un papel. Y lo guardé en un cajocito, lo que sea, y un día alguien sacó los papeles y dijo, mira, ¿te acuerdas del tema este? Ese día nos lo acabamos de escribir, lo grabamos y... Como son las cosas, ¿eh? Como son las cosas. Y tienen tema. Y tenemos tema. Vamos a escuchar un poquito, a ver. Vamos allá. Antes de ver cómo todo rompe con el mire y con el lenzo desde el comienzo tirando barras en un descapado carajo parece un concierto si me preguntan no pienso si bien el guarda lo prenso lo ponemos a tostieso así que estate al queso Al toque BDG, nivel globetrotte Sofocé La notas me cambia el enfoque Un romie Pa' ir calentando moturio Al toque Al toque Lo sirvo crudo como el poké De plata, pero y plata pa' comer La viejita siempre cuida la BD Atendiendo hoy los de Anta Te lo pongo caliente como un microwave Aquí, bueno, prácticamente que están ustedes entre amigos, tal, una tardita Pues fíjate, este vídeo es lo que define lo que somos, en verdad Vacilón, familia, buen rollo Cada vez que hay un tema de algunos Todos van, todos participan, todos apoyan Es un poquito la dinámica, la unión La unión, exacto ¿Y qué es lo próximo? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿al toque es lo último o qué será lo próximo? Pues, lo próximo tenemos Así a bote pronto Tenemos un boom-bap Que es mío Con un hermanazo mío Que forma parte del colectivo también Se llama Titian Rí No sé cuándo lo soltaremos Pero pronto Dos semanitas, dale Dos semanitas Dale dos semanitas Dale, respira ¿Pero van a esperar con videoclip o...? Vamos a hacerlo con videoclip ¿Saca el vídeo? ¿Está grabado o no? Siempre El vídeo está grabado A falta de montaje Ah, vale En ese momentito Este lo tienen seguro Entonces ya no va a salir ahí calentito Está en camino ¿Tiene pensado a lo mejor reunir todo esto en un EP? ¿Lanzar algo...? Hay proyectos Hay proyectos dentro del grupo LVU no estaba pensando en ser un EP Lenzu tiene material también Sí que es verdad que lo hemos hablado Y al estar empezando Tampoco estamos muy centradas en un EP Sino sacar single Ahora se mueve Ir dándonos a conocer un poquito Se mueve bastante más eso en la industria De sacar single Sí, sí Ahora es de single Bueno, single y EP Música rápida Es así Exacto El EP puede ser prestaciones Tampoco... Claro Pero claro El EP lleva a lo mejor un poquito más de trabajo detrás El formato La carátula Una historia que quieras tratar Sí, sí Entonces estamos como más single Y luego ya el próximo año Sí que estamos preparando un añito bastante bueno Con un par de... Próximo año ya Por eso Que nos queda de año ya Ojo, ojo Sí, sí, sí Por eso Ahora es corriendo para acabar el año Porque ahora todo lo que toca ya Después de noviembre Vamos a soltar dos cositas Y para el año que viene Tenemos guardados Un par de... Un par de canciones muy curradas Que tenemos preparadas y guardadas en la mochila Para... Estamos esperando el momento exacto ¿Tiene alguna cosa...? ¿Tiene pensado a lo mejor hacer fusiones? Hacer colaboraciones también Muy locas Tenemos Tenemos colaboraciones En la futura Shout out para Ayo Ahí Ayo Laio Ayo Laio Un artistazo también Un hermano Que nos ayuda Que nos ayuda a la mano Increíblemente Nos ayuda también un montón Eh... Cali, otra artistaza Que nos ha ayudado también un montón Gela No sé si... Es que... Gela, Foncho Es que es una familia enorme O sea... Y todos hacen música Todos suman O sea, si puede sumar gente ¿Tiene la puerta abierta Para que entreba gente a la bodega y todo? Tú puedes ser BDG si quieres también Exacto Eso consiste en... Te vienes un día a la bodeguita De hecho es una cervecita para nosotros Y ya se ve la vida Ya se verá si uno ya... Si rapeas y eso Y es otra cosa No, no Tuvimos una idea De ser un podcast y todo Un podcast, ¿verdad? A lo mejor te hacemos competencia No, si es la competencia No, se acaba la entrevista No, se acepta con gusto Por favor Todo lo contrario Estamos abiertos a todo O sea, están abiertos A que sea un espacio cultural, ¿no? Sí Y a géneros también Tocamos todos los géneros No tenemos ningún problema Qué bueno Aprendizaje Eso es el aprendizaje Y nutrirte de otras cosas Nos está viniendo de puta madre eso, ¿sabes? Eso viene todo de aislado Claro Pues mira Vamos a invitar a todo el mundo Que se quiera apuntar Me imagino que entrar a... ¿Lo tenemos? ¿Qué es lo que tiene más activo? ¿TikTok, Instagram? El Instagram El TikTok lo estamos empezando a mover ahora Pero está de manos de Titian Rí No sé cómo lo tendrá Pero vamos a dejarlo Sí, entramos entonces Si es lo que tiene más sólido Que es lo que tenemos más solidificado Correcto La bodeguita PDG Que nos cojan los pinches No hay pérdida No hay pérdida Aquí lo dejamos También tendrán enlaces también abajo O sea, que es muy fácil Y ahí tienen también los enlaces Entramos aquí Tienen los enlaces a YouTube Y demás Y tienen todo Y aquí tenemos a los chicos La broma de los rollos Así que... Pues nada, chicos Tienen empezado también a hacer algo relacionado con el boxeo A la vez que también están haciendo rap Y... No, por ahora no Unir los dos juntos Para el boxeo Podemos sacar sonidos a lo mejor De un combate Algún ya o algo Que suene sólido Y sacamos una caja Oye, que yo lo he soltado así Y de repente ustedes ya lo han recogido Y lo han cogido como idea Tenemos la libreta activa siempre Nosotros somos con el pizaje Es lo que te digo Exacto Todos los que aquellos que creen que el boxeo Pero el reciclaje El reciclaje Tiene para acá Qué maravilloso Por favor Esa es la mentalidad De aprovechamiento Cuando tienes poco Tienes que aprovecharlo todo Claro Para poder funcionar Porque si no... Pero eso es lo que tiene el talento Que absorbe, absorbe todo Y te vas nutriendo de todo Chicos, pues muchísimas gracias Por estar con nosotros Y ya invitamos a todo el mundo Que le siga A la gente que se quiera unir también A BDG Pues que se una Mira, tienen aquí también Que me encanta también El rolloso que se trae en el... El loguito Estudio 87 ¿Es de Estudio 87? Estudio 87, ¿verdad? Eh... A ver, porque si no... Sí Sí Estudio 87 Una coleguita también Muy bien, eh Un besito paella también Una máquina Es que forma parte también del colectivo Por supuesto que sí Todo, todo el mundo que... Vamos a preguntar ¿Quién no forma parte? ¿Quién no forma parte? Que levante la mano Que no, que acabamos antes Exacto Yo aquí he entrado a nadie Porque tú no la has levantado tampoco Tú ya... Ya estoy, yo estoy dentro ya Yo mañana voy Eso es así Paso por allí Tocó la pinta y está ¿Dónde están? De manera física De manera física ¿Se puede decir la dirección? No, no lo vamos a decir Exacto Nuestro estudio está en San Diego En San Diego, vale, vale En San Diego, la laguna No podemos decir la dirección No digamos la dirección exacta Pero más o menos la zona Pero en San Diego Es nuestro templo No me pilla lejos O sea que... Ahora salimos Ahí al lado Chicos, pues un abrazo enorme Gracias por estar con nosotros Gracias por habernos invitado Gracias a ustedes por invitarnos Y nada, un saludito a toda nuestra gente Que no ha podido venir Que bueno Que son pocos Que son pocos, ¿no? Un besito a todos ellos Que no cabían Un besito a ellos No cabían, no tenemos No cabían, no cabían Pero bueno No cabían todos Estamos aquí Pasa 250 personas No tenemos todavía micros Estamos aquí con ellos nosotros Esperemos haber representado bien A todos los chicos Pues a ver Gracias por tenernos aquí Oye, si tienen algún agradecimiento O algo que quieran hacer También ya pueden utilizar Pero es que ya... Ya, claro Creo que es demasiado A toda nuestra gente A toda nuestra gente Ya hemos hablado más, muchachos Todos los que han estado ahí con nosotros Saben quiénes son Vale, pues Desde el principio Desde el principio nos han ayudado A Ferny Khan también Muchas gracias a él Que no lo nombré Que nos grabó el primer temita nuestro Ahí en el estudio El cuartito récord Qué bueno Muchas gracias a él también Y a todos en verdad A todos Se nos quedará alguno por el camino Pero le queremos igual Ellos lo saben Ahí estamos Bueno, pues ya saben ustedes también Síganlo en redes sociales Vamos a dejarle aquí justo en la descripción Toda la información Para que ustedes puedan acceder Y puedan también formar parte Si quieren contribuir también Ya saben que tiene una mente muy abierta Y muy activa BDG Nosotros aquí en Marcha U Pues seguimos con buenas entrevistas Hasta la próxima